Que diera un niño por saber lo que él espera Cuando sea grande y ya todo pueda ser Y una mujer que diera por un hijo así tener Yo puse toda mi ilusión en unos brazos Y hasta soñando en ellos me pude dormir ¿Quién iba a decir que al ritmo de su arrullo me Caí? Mas todo está bien, me tocó llorar ¿Cómo me iba a imaginar? Ante mis ojos los tuyos cerraron los besos que yo no te di Y aunque yo sufrí, fue mejor así Ya nada me puedes contar Viví engañado no sé cuánto tiempo Mas créeme lo siento más por ti Yo puse toda mi ilusión en unos brazos Y hasta soñando en ellos me pude dormir ¿Quién iba a decir que al ritmo de su arrullo me Caí? Caí Mas todo está bien Me tocó llorar ¿Cómo me iba a decir que al ritmo de su arrullo me Como me iba a imaginar Que al ritmo de su arrullo me No me lo siento más por ti Ante mis ojos los tuyos cerraron los besos que yo no te di Y aunque yo sufrí, fue mejor así Ya nada me puedes contar Viví engañado no sé cuánto tiempo Mas créeme lo siento más por ti No me lo siento más por ti